Por los cuartos de final, en el torneo de verano de Turonita, en la primera B, Yerba Buena se medía contra Hormigas y allí estuvo Franquito de Wine para traerte lo mejor del partido. La primera chance era para Yerba Buena, tapaba bien Julio Scarpa. Ahora Hormigas se ponía en ventaja a través de Belén. Carredillo, la número 17. Marcaba el 1 a 0 para Hormigas, que tenían la chance del segundo en los pies de Luz Barbero, pero no podían. Yerba Buena también atacaba, también llegaba, pero vieron otra vez por Julio Scarpa. En esta, el disparo desde lejos. El partido que estaba 1 a 0, hasta que llegaba el gol de Naomi Ronco para empatarlo 1 a 1. Bien por Julio Scarpa de vuelta, bien Julio. Buena reacción de la arquera que en esa remataba. Remataba, pero quien se lucía era la arquera rival, era Flor Talavera. Segundo tanto de Yerba Buena, ahora desde los pies de Jessica Lamfort. ¿Ve cómo caía el atardecer? Rosa, espectacular, brillante, hermoso, maravilloso. En Turenita, en Caballito, donde Julia Scarpa seguía atajando, seguía respondiendo. Y nos vamos al segundo tiempo, la peinaba y convertía, la peinaba y lo gritaba Romina Anastopulos. El tanto de la número 11, Yerba Buena, que lo ganaba 3 a 1. Y había más. En esta, el tanto era de Flor Talavera, la arquera de Yerba Buena. 4 a 1, el descuento de Julia Scarpa. 4 a 2. Otra vez Talavera. Y ahora la empujaba a Javier Ustrilla para marcar el quinto. 5 a 2. Ganaba el conjunto de Yerba Buena. Quedaría el tiempo para el descuento de Andrea Roque. Ahí está la 98. Se definía y descontaba 5 a 3. Así se terminaba el partido. Fue final, fue victoria de Yerba Buena ante Hormiga. Sí, fue partido complicado, no sé si era por la distancia del torneo, pero la verdad que estuvo bastante depresionado. Ya habíamos jugado con las chicas, pero nos complicaron bastante el partido. Pero bueno, por suerte, pudimos encontrar el juego más yendo para atrás, jugando mucho conmigo, así que lo pudimos aprovechar.